Esos dos cabellos blancos, bonitos es hablar cansado Pero el mundo que me le toco, lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos, de aulas caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón Y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón Y digo, mi querido, mi viejo, mi rítmico amigo